Ella quiere reggaetón, porque la casta están pidiendo reggaetón Yo te lo traigo con un ritmo serrozón, pa' que en la disco se desate el reggaetón, tomtom Ella quiere reggaetón, porque en la casta están pidiendo reggaetón Yo te lo traigo con un ritmo serrozón, pa' que en la disco se desate el reggaetón, tomtom Si tú quieres reggaetón, pues dale, no te relajes Dile a tu amiga que lo sube y que lo baje Ya sé que no traen a puerto debajo del traje Y como tú lo mueves, eso sí que es un ultraje El tonto es que lo baile la más sosa y la más mata Pa' la puerta y la fea, pa' la pega la baja Pa' la fleca y la borda, que no se ponga falta Como dijo Marón, que se tapa la motaca, poco y gafa Para que tú muevas tú una gota Me gusta cuando la rebota y a todas las dejas rotas Cuando ella se arrebala, mata, a mí me mata, mata Pero yo sé que la traigo loca Bájale, 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 tararona Bájale, 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 tararona Bájale, 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 tararona Que como dice Jackie, el ritmo no te queda Porque de las castas están pidiendo reggaetón Yo te lo traigo con un ritmo salvazón Porque de las bizcoces de sarte reggaetón, tonton Ella quiere reggaetón Porque de las costas están pidiendo reggaetón Porque de las bizcoces de sarte reggaetón, tonton Dale pa' arriba, que esta prendida la llama viva Y yo sé que tú eres mi diva Y tú eres adictiva y adicta a fumarse activa Me gusta ver que cómo te motiva Cómo me mira cuando me te recuerdas sin nada Me prometo que ella se desalga y deja la que salga Que esta noche a dejar su propio y eso Que conmigo ella se descarga Pégate, 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 pégate Si no te vale, pégate, 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 pégate Si no te vale, pégate, pégate, pégate Si no te vale y cuando dice no, vale, pégate Ella quiere reggaeton, porque en la canta están pidiendo reggaeton Yo se lo tengo con el ritmo sabrosón Pa' que en la misma se desate el reggaeton, ton, ton Ella quiere reggaeton, porque en la canta están pidiendo reggaeton Yo se lo tengo con el ritmo sabrosón Pa' que en la misma se desate el reggaeton, ton, ton Tú dale reggaetona, que tú pases mi bailona Le gusta el perreo y a la roca la lona Si no escondemos, dice que no funciona Ella quiere reggaetón por la gente de zona Pa' que se lo goce, pa' que lo roce A mí pongo un whisky, pero la nena pone un roce Ella sabe quién soy, pero no me conoce Ella es el rey de la tarima, pa' que baile y te lo goce Bájale, 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 to' que es cura Bájale, 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 to' que es cura Bájale, 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 to' que es cura Ella quiere reggaeton, porque en la gata to' pidiendo reggaeton Yo te lo dejo con unource abozón Pa' que la muspa se desate el reggaeton, ton-ton Ella quiere reggaeton, porque en la gata to' pidiendo reggaeton Yo me alegro de mi ser abozón Pa' que la muspa se desate el reggaeton, ton-ton ¡Gracias!